La mayoría de gente que nunca llegará a ningún lugar, la mayoría de gente que nunca logrará nada Es la gente que nunca intentó, la gente que nunca se atrevió, los que se atrevieron fracasaron Una, dos, tres veces pero lograron mucho más que los que nunca se atrevieron aún a través del fracaso Aprendieron fórmulas que no funcionaban y si lo siguen intentando capaz que lo pueden lograr Y eso es lo que el Señor desde el principio puso en el ADN del ser humano Cuando lees la palabra donde Dios dice mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente El valiente no es el que no tuvo miedo, es el que a pesar del miedo sigue adelante Pero la garantía que tenemos nosotros es que si nos esforzamos y somos valientes y vamos en el nombre del Señor Tenemos la garantía de que Dios va con nosotros y si Dios es con nosotros, quien contra nosotros El Todopoderoso te va a respaldar, el Todopoderoso me va a respaldar No estoy abandonado en el proceso, estoy totalmente respaldado pero no siempre es así Y te vas a dar cuenta por el resultado, cuando fracasó pero de mala manera Y ya tu espíritu te dice que algo no hiciste bien Es tiempo para sentarte y revisar que fue lo que no hice bien Donde fue que no lo hice como Dios esperaba Porque hay cosas que hacemos por nuestro ego, hay cosas que hacemos para probarnos a nosotros mismos Y hay otras cosas que las vamos a hacer por la convicción de que tenemos de que eso es lo que Dios quiere que hagamos Pero hay muchos momentos turbulentos que nosotros hemos pasado Y nos hemos puesto a pelear contra la corriente, a pelear contra los vientos contrarios Y lo único que hemos logrado es cansarnos aún más Hay momentos donde Dios te va a decir pelea Hay momentos donde Dios te va a decir avanza Hay momentos donde Dios te va a decir marcha Pero hay otros donde Dios te dice quédate quieto No tengas miedo, no tengas pánico Yo estoy contigo, yo voy a pelear este pleito a tu favor Y te garantizo que si tú te atreves a confiar en mí Vas a poder decir al final que eres más que vencedor Pero en Cristo Jesús Que la victoria no se consigue por las cosas que yo estoy logrando Sino por las que Dios está logrando a mi favor Y quiero que prestes atención Los discípulos habían recibido una instrucción del Maestro De ir hacia el otro lado del lago Iban en obediencia Y esa es una parte muy importante acá Cuando tú vas en obediencia a Dios Es diferente el resultado que vas a tener Cuando vas porque te dio tu propia voluntad Una cosa es ir en obediencia Y otra cosa es ir en rebelión Y otra cosa es ir en rebelión Y otra cosa es ir en rebelión